Y es el nuevo director de marketing del Real Avilés. El director general José Luis Rodríguez y el gerente José Manuel Sietes lo presentaron oficialmente este mediodía en el Hotel Zembalagares. García pertenecía a una de las empresas que controla el grupo Gold Plus y llega a la Avilés con la ilusión de que la imagen del equipo traspase fronteras. El nuevo empleado del club será el encargado de promover una serie de acciones con un único objetivo de implicar a la ciudad en el club y viceversa. Para llevar a cabo todo esto se plantean tres líneas de trabajo. La primera es la acción social, en la cual el Avilés estará presente en colegios y asociaciones culturales y vecinales. La segunda línea es la acción institucional y cultural, en la cual se tratará de implicar a las instituciones públicas en actividades del Avilés y que a su vez las instituciones cuenten con el club para participar en sus actividades. Y la más importante es la del club, que es la tercera línea. En esta el primer objetivo es aumentar el número de abonados y por esa razón se lanzará un nuevo lema, ser del Avilés te va a dar más. Así como se pretende potenciar y apoyar a las peñas del club teniendo una relación más en profundidad. Otra premisa del departamento de marketing es lograr un patrocinio general para el primer equipo, rediseñar la página web y las redes sociales para hacerlas más efectivas y también se apoyará a los anunciantes con diferentes acciones y se fomentará la buena relación con el Ayuntamiento de Avilés. Además se quieren centrar en dos detalles de expansión. Por un lado la tienda oficial que será trasladada al Soled Puerta próximamente y a la que se le pretende dar mucho eco y otra bandera importante será el autobús del primer equipo. Porque va a ser la imagen itinerante del club y que además queremos integrarla en las acciones que actualmente estamos queriendo poner en marcha y que es un buen escaparate para lo que pretende la imagen del club. Pero en el Avilés también se han dado cuenta de que se han cometido errores y por eso no se va a lanzar la campaña de socios habitual para la segunda vuelta sino que se lanzará una segunda de inmediato. Fomentar un poco que los propios socios involucren a otros socios y esos socios que involucren a esos socios se hagan beneficiados. Más o menos va por ahí. El director general José Luis Rodríguez está convencido de que los precios no son el problema y eso a pesar de que el pasado domingo se recaudaron en Taquilla entre el Fuenlabrada poco más de 900 euros mientras que abrió el Soled Puerta cuesta 3.000 euros. Por lo tanto de seguir así cada 15 días el Avilés tendrá pérdidas y por eso se van a modificar los packs de dos entradas de acompañante para los socios porque desde el club creen que no funciona. Una persona ahora en Avilés y tenía su punto de razón y por eso son cosas aquí que para eso estamos y mi granja además tiene que saber para ir acertando lo más posible. Decía que había sacado una entrada de acompañante y que el que iba a ir no fue. Entonces perdió a los 15 euros. Al final tuvo que vender a otro. ¿Pero eso fue el día del ruido? Fue el día del Fuenlabrada. Entonces ¿qué ocurre? Y decía otro también, si es que a veces ¿qué nos ocurre? Oye, vienes a partir, bueno pues sácame la entrada y después ya te fastidia cobrarle los 15 euros, coño, tal, te invito y al final genera gastos al propio socio. Entonces yo creo que eso lo vamos a tener que modificar. Y otro dolor de cabeza para los dirigentes es la gran inversión realizada en Rotonda. Que en Rotonda es un fracaso total, Sagrada está siendo un fracaso total. Tendremos que hacer algo para que Sagrada viva, de alguna manera, por lo menos que nos recuperar la cantidad de dinero que gastamos en ella, que fue mucho. Bien con actos para el partido o bien con actos fuera del partido, pero algo hay que hacer. Pero independientemente de eso, las entradas de acompañante con el Fuenlabrada no funcionaron. Y yo creo que hay un razonamiento muy lógico. Cuando el Oviedo mete el primer gol contra el Avilés en el Sol de Puerta, parecía que había mucha gente que era del Oviedo. Por todo ello, el departamento de marketing que dirige Miguel Ángel García tendrá que lanzar distintas campañas para relanzar los ingresos, ya que en segunda B va menos gente a su vez Puerta que en tercera. Y eso van a tratar de solucionarlo de inmediato. En cuanto a lo deportivo, Manu Blanco tiene encima de la mesa dos ofertas, una del Luarca y otra del Cudillero. Pero todavía no se ha decidido por ninguna de ellas. En el capítulo de fichajes, José Luis Rodríguez anunció que mañana seguramente llegará una incorporación que se trata de un jugador polivalente que puede jugar tanto en defensa como en el centro del campo y que ahora mismo está sin equipo y ocuparía la ficha de Manu Blanco.